La oración sagrada del vidente En el silencio profundo, cuando el mundo exterior se apaga y el susurro de lo desconocido se hace más fuerte, es ahí donde el vidente encuentra su poder. La luz y la sombra se entelazan en un delicado equilibrio revelando secretos ocultos sólo aquellos que saben escuchar. Esta es la pregaria, la invocación sagrada, que permite al vidente atravesar los velos del tiempo y del alma guiando su visión más allá de lo visible. Que la luz del conocimiento ilumine mi mente que las sombras de la duda retrocedan ante la verdad. A través de este velo terrenal permíteme ver con los ojos del alma. El vidente no sólo busca respuestas en el presente, su don reside en el viaje entre el pasado, el presente y el futuro uniendo. Los hilos que a simple vista parecen sueltos, pero que tejen un destino compartido. Eres en estos momentos de oración, cuando la verdad más profunda se revela, cuando el alma desnuda sus secretos. Y a mi espíritu del conocimiento llévame a lo que mis ojos humanos no pueden alcanzar. Que mis palabras sean sabias y mi visión verdadera. Cada plegaria no es sólo una petición, sino una transformación. A través de esta sagrada oración, el vidente se convierte en un canal entre lo que ha sido y lo que está por ser. Con cada palabra, con cada respiración, se adentra en un terreno donde la lógica se disuelve y el corazón toma el mando. El tiempo se piega y en ese instante el vidente se conecta con la esencia, más pura de la vida. En esa luz, en esas sombras el conocimiento fluye, pero también las emociones. Al mirar hacia lo oculto, los amores perdidos, las decisiones no tomadas, los arrepentimientos olvidados, el vidente lo siente todo. Y es ahí donde las relaciones personales semejen donde el dolor del ex que aún guarda recuerdos en su corazón, toma forma y se convierte en una verdad ineritable. Que mis pasos sean firmes en este camino y que mi corazón esté abierto a lo que el universo tiene por enseñarme. Porque sólo en la humildad de la sombra puedo entender la grandeza de la luz. Al final, la oración sagrada del vidente no es sólo una guía espiritual, sino un recordatorio de que todos somos luz y sombra, que nuestros destinos están entrelazados en un universo más vasto de lo que jamás podríamos imaginar.